Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Chac y esto es No Tengas Miedo El día de hoy vamos a hablar acerca del amor El amor, ahí el amor, cosa tan rara, ¿no? Bueno, el amor tiene muchos paradigmas también, ¿no? Uno dice que es un sentimiento, uno dice que es pasión Otro dice que es algo subjetivo Pero el amor es, para mí, una energía, ¿no? Algo que va más con la química, con la energía Porque el amor es algo que uno siente de aquí hacia allá, hacia otra persona, ¿no? Es algo inexplicable, ¿no? Es algo que pasa, que se da Pero que dentro del contexto de las relaciones humanas El concepto del amor depende mucho de ciertos factores, ¿no? Uno dice que el amor, no sé, comienza con el enamoramiento Que dura seis, un año Después, si estás bien con tu pareja, que la relación anda bien Sigue lo que es ya el amor Que dura de uno a dos, tres años Y después es que ya es costumbre, ¿no? A partir del cuarto año o quinto año, ¿no? Y las parejas, si no se casan en ese periodo de tiempo Ya entran en un bache Que si suman cinco, seis, siete, ocho años Ya la relación va en declive, ¿no? Uno decide en casarse, otro se separan Pero dentro de ese contexto Muchos no llegan a superar el siguiente nivel del amor, ¿no? Que para mí ya es la lealtad Es algo mucho más que el amor Y que muchas parejas no logran ni siquiera rozar, ¿no? De hecho, todos se han enamorado Todos han sentido algo especial con una persona Han sentido amor No todos han sentido amor, pero otros han sentido amor Pero ya el siguiente nivel del amor Viene a ser la lealtad, ¿no? ¿Lealtad por qué? Porque ya si yo amo a esa persona Me siento bien con esa persona Me comprenda, me entienda, me complemente Me haga mejor ser humano Así venga la modelo sub, top, top De cualquier país del mundo Y se ponga frente a mí y me enamore Yo voy a ser leal a esa persona, ¿no? Y al serle leal a esa persona Es el siguiente nivel del amor Y así igual mi pareja Si viene Brad Pitt o viene Ricky Martin Y la enamora Ella, al ser leal a mi persona Va a ser el siguiente nivel del amor Entonces en ese contexto Muchas parejas no logran ni siquiera llegar a ese nivel, ¿no? A nivel de la lealtad Que es el siguiente nivel del amor Entonces en ese contexto El amor es esa energía Que hay de la persona Con su pareja Pero que en ese contexto Tiene niveles, ¿no? Tiene niveles que hay que ir Adecuándonos a ellos Y encontrarlo más que todo, ¿no? Pero el amor se confunde, ¿no? Y mucha gente cree que amar es poseer Que amar es Que tú tienes que hacer lo mismo Por mí Que me tienes que hacer sentir mejor Me tienes que, no sé, obedecer O hacer lo que yo quiera Para demostrarme que me ama Y justo ahí va el concepto del amor No erróneo Porque También hay diferentes tipos de amor Yo, por ejemplo Para mí el amor puede ser Darte regalos Darte dinero Darte, no sé, lo que tú quieras Pero para mí O para ti El amor tiene que ser Que yo te demuestre mi amor Con caricias, con besos Haciéndote el amor O para otra persona Este, piensa que el amor es No, tú tienes que estar conmigo Sí o sí Puedes estar lejos Pero yo quiero que Me demuestres tu amor Estando a mi lado Todo lo día conmigo Y que me hagas sentir parte de ti Otra persona piensa que el amor No, simplemente es Tú tienes que hacerme sentir bien a mí Tienes que decirme ¿Sabes qué? Este Tienes que dejar de hacer cosas O dejar de ver a personas Para que me demuestres Ese amor que sientes por mí Entonces Mucha gente confunde el amor, ¿no? Y justamente es donde las parejas Comienzan las peleas Porque yo te puedo amar a ti Y tú me puedes amar Pero si nos amamos en diferentes Tipos de maneras Entonces Es como si hablamos de diferentes idiomas, ¿no? Nunca lo vas a entender Si para mí el amor es Abrazarte, acariciarte Hacerte el amor Decirte que te amo Pero tú eres fría, seca Y para ti el amor es Simplemente No sé Estar tiempo contigo O que te dé regalos O que te dé este No sé Lo que tú quieras O que deje de ver a mis amigos O a mis amigas O que deje de ir a fiestas Para estar contigo nada más Simplemente eso Pero no vemos ese amor Como yo quiero Entonces ahí justamente Vienen a conflictos Vienen diferentes formas de hablar En el lenguaje del amor Y cuando las parejas Comienzan a destruirse A hablar A quejarse A decirse No ¿Por qué no mejor Dejas de hacer esto? ¿Por qué no mejor Dejas de ver a tus amigos? ¿Por qué no mejor Dejas de ver Seguir esa vieja en Instagram? ¿Por qué no mejor Dejas de hablar así? ¿Por qué no mejor Dejas de reclamar? ¿Por qué no dejas de hacer Muchas cosas que al final Hacen que el amor Que dos personas Pueden sentirse Se vaya hirviendo Bajando Fracasando Entonces El amor es muy subjetivo ¿No? Tiene muchos Paradigmas Muchas etapas Pero en el contexto De amar Es muy difícil Y el amar Y el amor No lo puedes encerrar ¿No? No lo puedes encerrar En un te quiero En un te amo En un para siempre En un matrimonio No lo puedes atar Porque la gente Créanme que Lo último que se casa Es por amor Sinceramente El amor No se tiene que Encazular En un contrato Ni encazular En un concepto De matrimonio Ni encazular En un concepto De posesión Porque el amar No es poseer El amar es decir Sabe que yo te amo Te quiero Tal cual eres No te quiero cambiar nada Ni te quiero Hacer sentir diferente Porque yo te conocí así Te amé así Te quiero así A mi lado En mi vida Entonces en ese contexto Si tú En el amor Que dice sentir Quieres poseer A la otra persona Quieres cambiar A la otra persona Espera en la otra persona Cosas que tal vez Nunca te lo pueda dar O nunca te pueda Cambiar Entonces ahí El concepto de amor Se deteriora Se cae al suelo Porque para ti Es ilusión Para ti solamente Es esperanza O ver cosas Que algún día Quieres que van a pasar Pero el amor No es eso El amor No es ni dependencia Ni codependencia Ni esperar nada De nadie El amor simplemente Es algo natural Que tampoco se esfuerza Ojo Porque yo te puedo amar a ti Pero si tú no me amas Y no es recíproco Nunca va a haber comprensión Nunca va a haber Este Un punto de partida Para que ese amor Pueda llegar Al final Entonces El amor es muy subjetivo Yo solamente digo Ame Sin prejuicios Ame sin condiciones Ame sin saber Lo que pasará mañana Ame sin cambiar A la otra persona Ame porque tienen que amar Porque les nazca No por presiones familiares Ni obligaciones Ni porque O pagarla cuando una persona De hecho Espero que todos Consigan el amor Una vez en su vida Yo a mis 33 años Algo de amor sé Entonces en ese contexto De la vida No estén tampoco Buscando 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 el amor Porque a veces En lo que menos Uno espera El amor de tu vida Aparece O el amor Que siempre estuviste buscando Aparece O el amor Que siempre querías Aparece Y no El amor No necesariamente Va a ser Entre hombre Hombre Mujer Mujer O sea El amor Es indistintamente Del sexo Indistintamente De razas Indistintamente De preferencias O sea Yo sí soy libre Y totalmente En eso El amor Es amor Tal cual Y hay amor De padres Hay amor De hijos Hay amor De parejas Hay amor Hacia los animales Pero el contexto De amor Es eso El amor Es tan amplio En el contexto Que es una energía Que sí debe ser Lo más natural posible Y no forzable Pero El amor Como contexto De hecho No debe ser Ni posesivo Ni restrictivo Entonces En ese contexto Hay que amar Sin poseer Amar Sin esperar Nada de nadie Y amar Para hacer mejor A la otra persona Para complementarla No para Obligarla a hacer cosas Que antes hacía No para poseerla Indiscriminadamente No para cambiarla Entonces Eso no es amor Entonces muchas veces Se confunden Pero nada De hecho Amen Sientan Quieranse Y sean Felices Y traten de amar Amense a sí mismos Y amense A los que tienen que amar Yo soy Andrés Chau Y esto es No tengas miedo